Nacional, Guatemala, Honduras y El Salvador tienen hoy una cita con su futuro en Washington cuando presenten el Plan Alianza para la Prosperidad, un ambicioso programa de desarrollo que busca frenar la migración. El documento expone que para prevenir la migración hay que crear condiciones económicas y sociales para que nuestros países hayan más empleos y mejores oportunidades. Los objetivos del plan son dinamizar el sector productivo, desarrollar oportunidades para nuestro capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y fortalecer las instituciones para aumentar la confianza en el Estado. Las alianzas buscan dinamizar el sector productivo para crear empleo masivo con mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento y a la innovación tecnológica. El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina se reunió en Washington con el vicepresidente de ese país, Joe Biden, a quien planteó planes para reducir la migración. Lanzaremos lo que llamamos un proceso de refugios dentro del país para algunos menores en Guatemala, Honduras y El Salvador que cumplen con los requisitos internacionales de asilo. A principios de diciembre este programa permitirá a los padres que residen de manera legal en Estados Unidos que puedan requerir la ubicación de los niños que están en uno de estos tres países sin tener que hacer este terrible viaje por sí solos. Se habló de la reunificación familiar, se habló de búsqueda de oportunidades, búsqueda de empleos, se habló de problemas de violencia y de muchas cosas más. Pero lo importante que tenemos que rescatar de esta situación es que esa crisis está produciendo una gran oportunidad.